Ya no me voy a dejar pa que yo para el barco, para que yo para el barco y terminalmente trae a los animales y hace como vacas, hacen como un temerlo. Mira, mira a mis cabos que ya sabe que es donde se la agarra. Mira la bota mis cabos que es el río salga mejor. Tomador de serpientes. Cuidado de que una vez entre los mordeados. Y lo sigue. ¡Quieta! ¡Paraеть! ¡Fuñoleta! Porque esta muy cerca y muy pesada. ¿Ya esta hablado? ¡Si! ¡Eso! Oye, pues ella reculaba atrás. No, no hay guardia. Ella reculaba atrás porque ella es de la alcidad. ¡Estaba curiosa! Ahí le va a tirar, se le va a tirar Extraña mis agentes En estos momentos ya está estresada por lo que hay mucha presencia de personas No, 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 no... ¿Estás vivo? No me tocan capote, me pasan para el capote ¿Ya está? Sí, 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 sí ¿La falta de la cabeza o qué? No, lo que pasa es que cuando uno las coge la cabeza, ellos se maltratan y se vuelven más estresadas Ellos se calma así Mire, háganle por ahí por ahí el ladito Mirta, cariño, un radezo El nombre del minato de estos animales son pitón constricto. Ojo, esto no lo hagan por allá en el campo. Esta raza de serpiente se enraza con otra que sí es venenosa. No, con una X. Esa no pica. Ella está asustada. Ella ha muerto. Pase, pase. Ella está estresada por la presencia de personas. Pero ella no es agresiva. Está llena la malparida. Hay que tener en cuenta que... Es maluco. Pero suave el brillo, suave el brillo, suave el brillo. Es maluco. Acá le sigue avanzando. La foto en el cuello. Esa póngala. No, la encontramos acá. Póngala el cuello. Cuando una anda anda, la otra por ahí cerquita. El peligro es que estos animales uno no los puede diferenciar. Solo los diferencian por los colmillos. Cuando son perennosos. Porque ellos se cruzan con nosotros. Esa no tiene colmillos. Ella tiene unos colmillos pero pequeños. Esa es una sierra. Cuando los muertos en la consección. Ya, ya, ya. Mi cabos jodido, mami. Mi cabos jodido, mami. No, mi cabos jodido, mami. Mi cabos jodido, mami. No, mi cabos jodido. Sí. Tengo un desplazamiento, mi. ¿Quién me va a llevar? ¿Quién me va a llevar? ¿Quién me va a llevar? Yo la llevo. Ya. Pero está bien freinado ahí, joder. ¿Cómo no lo voy a llevar? No voy a guardar este.